Yo camino sola, ni mi sombra he confiado Y ojos son los míos, no me lo he regalao Viajando del norte al este tan cotizao Me tiran la mala, pero da igual, no me alcanzan Derima firme como paletino So free, so clean, ¿cómo lo combino? De cartera le gustan las gafas a Valentino Siempre lo vi, yo tintio a los ojos color vino Aquí vivimos sin ley Estoy preparada, yo no tengo excusa Gracias, yo estamos bien Dicen que voy más rápido que una y abusa Ahora brillan las prendas Yo no espero que entiendan Nunca damos detalles Que la bendición no falle Prendo los motores que arrancamos brum, brum Me monto en un viaje de aquí hasta Neptun Se siente la presión cuando llego Miles de kilómetros, recoro en un segundo Cuando prendo y en mi mundo los sentimientos confundo Yo mi vida no difundo y ellos creen que yo me hundo Y él declara que esto cambiará hasta mañana También la luz asomará mi ventana Pero no está mal Todo lo que sube también tiene que bajar Todo tiene su final Y el tiempo pronto se te puede acabar Pero no está mal Todo lo que sube también tiene que bajar Todo tiene su final Y el tiempo pronto se te puede acabar Estamos clean, estamos fresh Ando sin estrés Vivo un día a la vez Oh yeah, oh yeah Aquí vivimos sin ley, estoy preparada, yo no tengo excusa Deseas ya estamos bien, dicen que voy más rápido que una y abusa Ahora vi yo las prendas, yo no espero que entiendan Nunca damos detalles, que la bendición no falle No puedo salir de casa si es la bendición de mal Día a día reza por mi pa' que no me vaya mal Yo voy a mi ritmo, con nadie compito No puedo salir de casa si es la bendición de mal Día a día reza por mi pa' que no me vaya mal Yo voy a mi ritmo, con nadie compito O-O-O-O-G, Big Tone en el beat O-O-O-O-O-G, Big Tone en el beat O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Gracias.